Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Alineaciones de Chivas vs Santos. Así puede salir Gago en la jornada 1. Comienza de nuevo la Liga MX. Arranca el clausura 2024 este 12 de enero, pero la cartelera de partidos de nivel llega el sábado 13, donde uno de los que da pie a esto será el Chivas vs Santos, que cuenta con varios detalles que lo harán imperdible. Por ello, te dejamos los pronósticos y el donde lo puedes ver. En este duelo se vive el arranque de la etapa de Fernando Gago en el equipo rojiblanco, con un estilo renovado, pues el Dete argentino apuesta más al toque y presión en área rival, algo distinto a lo aplicado con Vefko Paunovic. Del otro lado están los Laguneros, quienes fueron eliminados rápidamente en la liguilla anterior, pero que lograron mantener a Harold Preciado como goleador, reforzando su proyecto y buscando competir por el título de campeonato. Otro punto es que se juega en el Estadio Akram, con el Guadalajara de local y en lo que puede marcar el regreso del Chicharito. Aunque aún no dentro del cuadro en cancha. El partido Chivas vs Santos no irá por televisión abierta, pues irá por TUN y VIX y el encuentro será este sábado 13 de enero de 2024, comenzando a las 7 y 5, en tiempo del centro de México. Probable alineación del Chivas vs Santos Alineación de Chivas Asimismo, Isaac Brizuela se lesionó el pasado lunes en el entrenamiento, arrojando como diagnóstico una tendinopatía del tendón común de los isquiotibiales con el tiempo de recuperación sujeto a evolución. Carlos Cisneros sigue en rehabilitación y Ricardo Marín aún se repone de una lesión sufrida en los cuartos de liguilla. Los guerreros culminaron su pretemporada con un triunfo sobre Atlas por marcador de 2 a 0, gracias al colombiano Harold Preciado e Ismael Gobea, con el uruguayo Franco Fagundes brindando la asistencia del primer tanto.